Bueno, si alguna vez han pensado en emprender, en crear empresa, en generar un ingreso que tenga relación con la suplementación deportiva, pues en Raging.club les tenemos una posibilidad. Es una muy buena posibilidad si ustedes no tienen de pronto el dinero para invertir varios millones de pesos que se necesitan en mercancía. Lo pueden hacer con nosotros sin tener la mercancía, sin inversión. Ustedes hacen la venta, hacen el proceso de venta, van a tener también un puente de asesoría con nosotros, para aquellas personas que quieren aprender del tema, y al realizar el proceso de venta van a ganar en estos productos del 15 al 20% aproximadamente. Tenemos suplementación deportiva, tenemos suplementación orientada al bienestar, a la salud, al rendimiento deportivo, las creatinas, que es uno de los suplementos más vendidos en la actualidad. Y en el tema de Nutrilite tenemos una gran oportunidad, y es la de vincularnos a Amway, hacer un auspicio, una membresía, bajo nuestro código de empresarios de Raging.club. ¿Qué significa esto? Que ustedes se registran, obtienen una membresía, y todos estos productos que son espectaculares para el rendimiento deportivo, para la salud, pues ustedes los van a poder adquirir con un 30% de descuento, de un 25 a un 30% de descuento, dependiendo las condiciones, especialmente para las personas que entran, entran con un 30. Ustedes pueden compartir este enlace con alguna persona, y la persona entra y les compra, y Amway hace absolutamente todo, ustedes no tienen por qué manejar la mercancía, no necesitan empleados, no necesitan una transportadora, todo lo realiza Amway, ustedes simplemente se registran con nosotros, adquieren la membresía, y pueden sugerirlos también, si quieren, de manera informal, allí van a ganar un 15 o un 20%, si lo hacen formalmente, pueden ganar de un 25 a un 30%, y por qué no aprovechar esta suplementación para ustedes mismos y su proceso de entrenamiento, yo lo hago, yo consumo estos productos, la vitamina C, el calcio, el magnesio sin es el último que estoy probando, es espectacular para el tema hormonal, el omega 3 lo mantengo siempre, multivitamínico tremendo, son unos suplementos muy especiales, de una calidad impresionante, que se venden en más de 105 países, con unos certificados, y un proceso de calidad impresionante, que ahí no tienen el menor inconveniente, entonces, pueden tener esta tienda, si, la de ustedes, esta es la mía, si ustedes entran, adquieren la membresía, ya saben, pueden tener esta tienda, y crear estrategias comerciales con nosotros, y aquí, en Riding.club, también tienen la posibilidad, como les mencionamos, con nuestros productos, para aquellas personas que están interesadas, pues aquí, en la parte inferior, en la descripción, nos escriben, estoy interesado, en asociarme, en trabajar, en emprender, junto a ustedes, y listo, no es más, arrancamos cuanto antes, suscríbete a nuestro canal, y visita nuestra página corporativa, www.riding.club. www.riding.club.com